En este momento se logra rescatar lo que es el cuerpo del migrante que fue aplastado por una viga de aproximadamente 17 toneladas. En estos momentos, después de 15 horas de rescate, logran sacarlos de esta viga. De esta viga donde estamos observando se lo llevan los bomberos. Y bueno, esta es la viga. Esta es la viga de más de 17 toneladas de peso que duró 15 horas aproximadamente para rescatarlo.